Saludos a tus amigos, bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Michael y hoy estoy muy contento porque les traigo este ensamble super económico donde la idea de esto es que podamos emular absolutamente todo desde Magnabos hasta Playstation 3 pasando por Wii U, Atari, Playstation, Nintendo 64, Sega Saturno, etcétera, absolutamente todo pero ojo con esto, es tan potente este ensamble pero tan económico, no olviden que incluso podemos jugar títulos como Doom el último Doom que salió que tiene unas gráficas espectaculares a 60 cuadros por segundo a 1080p y en calidad alta no se lo pierdan porque esto está muy bueno Estamos listísimos para empezar a ensamblar entonces quiero comentarles antes que este video, este ensamble se basa en tres pilares fundamentales que serían el CPU, tenganlo en cuenta, la memoria RAM y la tarjeta madre ¿Qué pasa con las otras partes? No es que no las vaya a necesitar, obviamente necesito un disco duro, obviamente necesito un case obviamente necesito una fuente de poder pero no son obligatorio que utilicen las mismas partes que yo escogí se las voy a describir pieza por pieza y ya les voy a justificar por qué esto es tan esencial tenemos un case, un gabinete, una caja o un cajón EVGA DG76 tenemos una tarjeta madre Prime B350M-A, una fuente de poder EVGA Supernova 550G3 un CPU Ryzen 3 2200G, un disco duro Toshiba de 1TB y una memoria RAM G-Skill de 8GB a 2400MHz esas partes que están fuera de acá las pueden cambiar por ejemplo, el case me gusta muchísimo, me gusta el blanco, me gusta como se ve, es bastante llamativo pero no es el case más barato del mercado, ustedes podrían buscar otro perfectamente aquí lo estoy utilizando por una cuestión de que me lo han solicitado al cliente y por una cuestión de estéticas, muy 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 bonito ¿Qué pasa con la fuente de poder? Porque hemos elegido una Supernova de 550 esa cuesta aproximadamente 70 dólares en Estados Unidos pero para este ensamble podemos invertir en una EVGA de 550 watts también que cuesta 30 dólares ¿Qué es lo que pasa? No es modular, es decir, no se le pueden quitar los cablecitos y tampoco es certificada, pero no va a pasar absolutamente nada, es una excelente fuente entonces recuerden, ¿qué fuente puedo utilizar? mínimo de 350 watts van a ir perfectos con este ensamble lo otro que no está aquí es el disco duro, escogí el de 1TB porque me parece que si le vamos a meter muchos juegos pues es importante que tengamos por lo menos 1TB pero ustedes pueden invertir en uno un poquito más barato por suerte los discos duros no están tan caros ahora sí, la triada, ¿por qué es tan importante? primero, Ryzen 3 2200G ¿por qué la gente no lo está utilizando tanto? ¿por qué no se le ha dado el valor? señoras y señores, esto tiene un CPU de 4 núcleos a 3.5 GHz es muy bueno, tiene una GPU Vega 8, muy bueno les puede mover muchísimos juegos, como ya lo vamos a ver hoy vamos a hacer una prueba emulando PlayStation 3 y el próximo martes, para que lo noten en la agenda, en el PC Martes Race vamos a tener esta PC completamente en vivo haciendo pruebas tanto de emuladores CEMU, de PlayStation 3, como de juegos como por ejemplo puede ser Doom, para que ustedes lo vean en acción lo escogí porque todo esto que está aquí suma, si lo compramos en Estados Unidos aproximadamente 260 dólares 260 dólares por CPU, GPU, tarjeta madre y memoria RAM está súper bien, está súper económico entonces, ¿qué pasa con la memoria RAM? ¿por qué escogí 2400? para romper mitos ¿qué es lo que nos dicen los vendedores? para Ryzen necesitas mínimo 3000 MHz o no te va a ir o te va a ir súper lento que aquí que ya no es cierto no es cierto si bien es cierto para los módulos CCX en los que está compuesto Ryzen ocupamos frecuencias muy altas con estas APU eso se ha mejorado bastante funcionan 4.0 el módulo CCX es 4.0 entonces no necesitamos ni preocuparnos muchísimo por la latencia ni preocuparnos muchísimo porque las frecuencias sean súper altas les voy a mostrar que con esta de 2400 es una G-Skill de 2400 8 GB de RAM vamos a ir perfecto ¿qué pasa con la tarjeta madre? ¿por qué es el otro pilar? hay tres chipsets para Ryzen de primera generación digamos serían X370 es el más caro B350 que es este que tenemos aquí y A320 también tenemos los nuevos X470 por poner un ejemplo pero escogí este B350 porque es muy económico no tan económico como el A320 ahí ustedes podrían bajar también un poquito más pero sí me permite hacer overclocking yo soy fiel defensor del overclocking cuando se hace de manera responsable cuando se hace de manera profesional los resultados perdón saltan a la vista y no les va a pasar absolutamente nada hay mucha gente que mete miedo porque ha visto videos de gente que hace con voltajes altísimos que se ponen a hacerlo de manera irresponsable como un juego esto no funciona así ¿ok? perfectamente podemos hacerle overclock a esto con estos componentes que tenemos incluso con una fuente de poder más modesta y va a ir todo perfecto y vamos a tener ganancia de cuadros sin embargo para las pruebas que vamos a hacer hoy para las pruebas que vamos a hacer el martes lo voy a poner todo stock por si usted es de una de esas personas que prefiere no hacer overclock por X o Y motivo entonces no se preocupe todo lo que usted va a ver aquí los cuadros por segundo la calidad del video que vamos a probar es completamente sin overclock ¿ok? entonces ya estamos listos como último detallito nada más les comento que el disipador que voy a utilizar lo trae el Ryzen 2700X es el que tiene colores yo sustitué este porque ese me estaba sobrando tengo una PC donde no estoy utilizando ese cooler entonces por una cuestión de estética se la vamos a poner a esta PC vamos al ensamble y al final vamos con pruebas y comentarios recuerden que pueden preguntar todo en la caja de comentarios yo voy a estar aclarando las dudas por ahí así que vámonos y chau y chau y chau chau y chau 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 Gracias por ver el video. 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 Vamos a cerrar esto por aquí. Abrimos el emulador y por aquí lo tenemos. Para el día de hoy en este video vamos a probar solamente Demon's Souls. No quiero hacerlo muy largo, pero cordialmente invitados, amigos y amigas, este próximo martes, igual que todos los martes, hago mi programa que se llama PC Martes Race, donde justamente voy a estar probando esta PC. Voy a probar más juegos de PlayStation, juegos de SEMU y juegos tipo Doom, como les comentaba al principio del video. Vamos a ponerlo, doble clic aquí, voy a conectar mi control, lo tengo de manera cableada. Ya esto obviamente yo lo tengo preconfigurado, pero no estoy adelantando el video. Todo lo que están viendo aquí, inclusive mi narración, aquí estoy sentadito a la par de la computadora, pues comentándoles esto. Vamos a esperar a que cargue. La primera vez, pues obviamente sí, la primera vez que nos cargue el juego tarda más, muchísimo más. Mientras pues carga todo lo necesario para que el emulador vaya correctamente. Ok, ya aquí yo ya había empezado una partida, entonces digamos que nos ahorramos ese tiempo. Ok, vamos a ver, dice 215, 226. Ya casi va a comenzar y lo que quiero es que vean el gran potencial de ese AMD Ryzen 2200G que cuesta 100 dólares, 95 dólares. Lo encuentran en Amazon en este momento. Es una locura que por 95 dólares tengamos un CPU de cuatro núcleos y una GPU que pueda emular PlayStation 3. Entonces, uno, porque el emulador aún no está terminado y dos, porque los gráficos de PlayStation 3 son bastante buenos. Aquí pueden ver, vamos a ver si me deja adelantarlo. Estamos en la introducción. Ok, From Software. Vamos a ver. Yo ya lo tengo, como les digo, aquí preconfigurado para el control de Xbox One, que es el que tengo aquí en este momento. Control favorito, como les decía. Ahí estamos, cargamos juego. Y vamos a ver, Pancho se llama mi avatar. Ahí está cargando. Como les digo, no estoy adelantando absolutamente nada. Todo lo que estamos viendo aquí está corriendo completamente real. Aquí, pues los cuadros por segundo se ven muy pequeñitos, pero está marcando 30 cuadros por segundo. El juego va a 30 cuadros por segundo. Este martes vamos a aprender a configurar el emulador. Vamos a aprender ahí algunos truquillos para poder emular bien. Y como les mencionaba al principio del video, aquí yo no estoy haciendo ni siquiera overclock. Vean, amigos y amigas, el gran potencial que tiene este APU. No estoy diciendo overclock. Va a los 30 cuadros que tiene que ir. Se ve completamente fluido. Ahí lo pueden ver. Entonces, pues la verdad es que es algo que emociona muchísimo. Voy a hacerlo en pantalla completa para ver cómo se ve. Sí, no se ve tan oscuro. Bueno, un poquito. Pero bueno, ok. Lo que quiero es que vean. Aquí rápidamente. Ahí está. Voy a maximizarlo aquí. Sí. Lo que quiero es por lo menos que vean la fluidez con la que va el juego. Ok, ahí está cargando un poquito. Vemos chance de que cargue algunos shaders. Ya los cargó. Y ahora sí. Pueden observar 30 cuadros parejos. El movimiento de la cámara es increíble. Amigos y amigas, esto está completamente emulado en tiempo real. Aquí pueden verlo. Aquí tengo el emulador. Le ponemos pausa. Vamos a verlo aquí para que observen donde él se mueve, donde está respirando. Le ponemos pausa. Se detiene. Esto es completamente en tiempo real. Ok. Voy a hacerlo un poquito grande. A ver si no se les ve muy oscuro. Y pues lo que quiero es que vean eso. La fluidez con la que va. Aquí pueden verlo. Corremos. Y listo. No les voy a adelantar más. Los espero el próximo martes. Y vamos con las conclusiones de este video. Con esto vamos por finalizado el video. Me he divertido muchísimo. Sí quiero decirles un par de comentarios antes de cerrar. El PlayStation 3 es una consola difícil de emular. Históricamente ha sido de las más difíciles por el hardware que ella contiene. El emulador todavía está en desarrollo. Y aún así hemos casi que emulado de manera perfecta ese juego. Pónganse a pensar entonces en las consolas que están hacia atrás del PlayStation 3. Wii, Nintendo 64, Saturno, PlayStation 1, Dreamcast, etc. Esta máquina las puede emular casi que de manera perfecta e incluso a 4K. El 2200G y el 2400G. Estas APUs que incluyen el CPU y el GPU son muy potentes. Quizás las tiendas no se les mencione muchísimo. Porque obviamente para los vendedores no es lo mismo vender una APU. Un CPU donde incluye la GPU y CPU. A vender un CPU y aparte una GPU. Obviamente van a tener más margen de ganancia si las venden por aparte que si venden este tipo de productos. Son productos muy buenos. Son productos que quizás se desconocen un poquito de ellos. Por eso los invito nuevamente a este martes. Este martes, perdón, lléguense. Voy a estar probando esta máquina completamente en vivo y resolviendo todas las dudas que ustedes tengan. Me emociona muchísimo que muchos de ustedes puedan comprar este tipo de equipos tan baratos para jugar a gusto muchísimos juegos. Incluso los más modernos. Si el video les gustó los invito a darle like. Suscríbanse si no están suscritos. Activen esa campanita. Nos vemos más adelante. Que estén muy bien. Pura vida. Chao.